Tengo problemas de sueño, que sueño contigo Tengo un problema y no duermo, y sueño despierto, que duermo contigo Tengo problemas de sueño, que sueño contigo Tengo un problema y no duermo, y sueño despierto, que duermo contigo Ayúdame a cambiar, cambiar la realidad, que el sueño sea verdad Esta es la buena dirección, la del viento que te cruzó Me movió tu pelo y trajo tu olor, ese olor que se me escapó Esta es la buena dirección, ser más que un amigo Tengo problemas de sueño, que si yo me vengo, te vengas conmigo Ay amor, si desaparezco, que sea contigo En el viento que me perdió Tengo problemas de sueño, que sueño contigo Tengo problemas de sueño, que sueño contigo Tengo problemas de sueño, que duermo contigo Tengo problemas de sueño, que estoy yo Este es el viento que te cruzó Este es el viento que me enredó Y es el amor el que me enredó No fui yo quien eligió Como mi equipo de fútbol de niño me eligió Y ahora estoy perdido Me queman los pelos De esos lumares que pueblan tu cuerpo Hay amor Mas no detenerlos Envidia de serlos Para abrazarte en secreto amor Tengo problemas de sueño Que sueño contigo Tengo problemas de sueño Que sueño contigo Tengo un problema Que sueño contigo Y es una pena Que no estés conmigo Tengo un problema Que sueño contigo Y es una pena Que no estés conmigo Gracias por ver el video.